¿Cuál es el motivo? Para que te alejes, para que te vayas a otro país Maldito dinero, tú tienes la culpa Para que se vaya mi paisanita Maldito dinero, tú eres el culpable Maldito dinero, tú eres el culpable Para que se vaya mi paisanita Si no fuera por el dinero El amor de mi vida no me dejaría Pero ya se fue, se marchó Maldito dinero, tú eres el culpable Maldito dinero, tú eres el culpable Pero nunca vuelve mi paisanita Maldito dinero, tú tienes la culpa Para que se vaya mi paisanita Maldito dinero, tú eres el culpable Para que se vaya mi paisanita Cuando tú vuelvas, cuando regreses Nos casaremos, amor mío Cuando tú vuelvas, cuando regreses Nos amaremos hasta el final Cuando tú vuelvas, cuando regreses Nos casaremos, amor mío Cuando regreses, cuando tú vuelvas Nos amaremos hasta el final Hasta el final de nuestras existencias Y tú lo sabes, mujer Vamos ahora, vamos ahora Así bailan en guacho Y la voz de los andes Y la voz de los andes Y la voz de los andes Y la voz de los andes